Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en el imperio austro-húngaro, en la actual Croacia. Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico, y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial, además de ser considerado, quizás, el más grande contribuyente al nacimiento de la segunda revolución industrial. A la edad de seis años, su familia se trasladó a Gospi. En 1862, Tesla asistió a la escuela Gimnasium Karlovak, donde completó el plan de estudios de cuatro años en un periodo de tres. Posteriormente, comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graf, en la ciudad del mismo nombre. En diciembre de 1878 dejó Graf y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería. Más tarde, Tesla fue persuadido por su padre para asistir a la Universidad Carolina de Praga. En 1880, se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tibadar Puskas, en la Compañía Nacional de Telégrafos. Allí, conoció a Nevoksa Petrovic, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía contigo. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica, en 1881, en Budapest, Tesla se había convertido el jefe de eléctricos de la compañía. Y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz. En 1882, Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison. Ese mismo año, Tesla concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. En junio de 1884, Tesla llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con una carta de recomendación de Charles Bachelorette, dirigida a Thomas Edison. Bachelorette escribió, conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven. Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Tesla empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico. Progresó rápidamente resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Tesla se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron 50.000 dólares, vendría a ser un millón en la actualidad, por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison replicó, Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Rompiendo así su palabra, poco más tarde, Tesla renunció a su empleo. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1888 construyó el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En el mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pitchburg. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Westinghouse, el rival directo de Edison, soñaba con abastecer a Estados Unidos con la corriente alterna y firmó un contrato con Tesla en calidad de consultor. Se inició una lucha titánica entre Westinghouse Tesla y Edison, que se decantó a favor de Westinghouse Tesla. En enero de 1893, Westinghouse anuncia que su empresa acaba de obtener el contrato de instalación de toda la infraestructura eléctrica. Pronto, se utilizaría exclusivamente la corriente alterna de Tesla, el sistema tan encarnecido y calumniado. Toda la electricidad utilizada en el mundo en aquella época sería producida, transmitida, distribuida y transformada por medio del sistema polifásico de Tesla. La transmisión de la corriente durante centenares o miles de kilómetros ya no sería un problema. Entre sus teorías, informes, estudios y proyectos, Tesla inventó o plantó las bases de corriente alterna, bombilla sin filamento, bobina de Tesla, radio, rayos X, principios teóricos del radar el primer barco a escala a control remoto principio de las bases de la telefonía Teslascopio, hoy en día conocido como SETI además de muchos más, solo decir que se le reconoce una lista apabullante de más de 700 patentes registradas a su nombre En algunos de los casos, las patentes se las dieron a otros, algunas de ellas fueron devueltas a Tesla años más tarde como es el caso de la radio y Marconi Ante la reclamación de Tesla, descubrieron que la patente de Marconi era una copia exacta de una patente ya hecha por Tesla dos años antes El gobierno le devolvió la patente a Tesla año más tarde pero no lo hicieron público Hoy, en los libros de texto, se sigue diciendo que Marconi inventó la radio Es difícil describir a una figura irrepetible como esta Tesla fue el primero en alimentar a una población con fluido eléctrico alterno procedente de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara también diseñada por él y actualmente sigue en funcionamiento El 30 de septiembre de 1894 Tesla publica un artículo en el que expone su teoría de la luz, la materia, el éter y el universo y afirma que el 90% de la energía de las luces eléctricas es malgastado Espero vivir lo suficiente para ser capaz de colocar una máquina en el centro de esta habitación y hacerla funcionar únicamente con la energía del entorno Tesla fue pionero en este terreno Fue el primero en inventar una máquina que extraía su energía de una fuente infinita e inagotable Los rayos cósmicos Tesla inventó una máquina que no solo es capaz de autoalimentarse sino que saca la energía del aire que la rodea Su aparato era una bobina de electroimanes para la cual obtuvo una patente en 1894 La forma de su bobina permitía un sistema de almacenaje de una enorme cantidad de energía utilizando tan solo una parte ínfima de esta energía para su propio funcionamiento En 1899 Tesla se retira a las montañas de Colorado Spring para experimentar con las ondas electromagnéticas Construye un laboratorio de alta tensión de gran altura que rodea la más grande de las bobinas Tesla del mundo Viendo la Tierra como una gran lámpara Nikola Tesla realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945 Usando subgeneradores y transformadores logró producir energía con un exceso de 4 millones de voltios Enviando alto voltaje a un mástil de 70 metros creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor No solo fabricó un polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto sino que logró encender lámparas ubicadas a 40 kilómetros de su laboratorio Este experimento hizo volar la usina de Colorado lo que lo alejó de la comunidad que lo empezó a mirar como un ser peligroso Cuando se inicia el siglo XX Nikola Tesla vuelve a Nueva York con una decisión tomada Su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía Durante una conferencia anuncia que se puede ver realizado su sueño más querido la transmisión de energía sin ningún cable de conexión Tesla no solo cree que el globo es un buen conductor sino que las altas capas de la atmósfera son conductoras ya que están situadas a altitudes muy moderadas fácilmente accesibles constituyendo una vía conductora perfecta así pues piensa probar que se pueden transmitir grandes cantidades de energía eléctrica hacia las capas superiores de la atmósfera a no importa qué distancia Además del proyecto de radiocomunicaciones que pensaba poner en marcha con la torre de Wardenclyffe quiere establecer un sistema de transmisión de energía sin hilos con ello se dispondría de energía eléctrica en cualquier punto del planeta Para este colosal experimento necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero sacrificó sus ansias de fama y dinero en pos de lograr su plan altruista Para ello negoció con JP Morgan quien le dio a Tesla 100.000 dólares americanos a cambio del 51% de todas las patentes de su invención y así como comprometerlo a las patentes futuras Fue así que comenzó la construcción de Wardenclyffe en Long Island el 3 de julio de 1901 cuando estaba por cumplir sus 45 años de edad La obra fue dirigida por Stanford White el diseñador del Arco de Washington estaba prevista una torre de 65 metros con una terminal esférica de 20 metros de diámetro encima Tesla consiguió ponerla en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente Los altos costos llevaron a no poder continuar la obra Entre octubre de 1903 y febrero de 1906 escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto pero el magnate respondió Si es gratis, no es negocio para nadie Si está en el aire, ¿dónde ponemos el contador? Este Tesla está loco Así fue que el quebranto económico y el mísero contrato firmado con Morgan no le permitieron completar la construcción de la Wardenclyffe y lo privaron de su meta de entregar a la humanidad toda la energía necesaria totalmente gratis Aunque su padre natal le proveía una pensión de 7.500 dólares anuales y lo proclamó héroe nacional Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel de Nueva York en extrema pobreza Su amigo John O'Neill autor de su biografía Genio Prohibido cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza pero interiormente satisfecho consigo mismo Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho en lo que constaban sus estudios e investigaciones Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar solo parte del material incautado que hoy en día se encuentra expuesto en el museo de Nikola Tesla Dentro de algunas generaciones nuestras máquinas serán propulsadas por esta energía disponible en cualquier parte del universo En el espacio existe una forma de energía ¿Es estática o cinética? Si es estática, todas nuestras investigaciones habrán sido en vano Si es cinética, y sabemos que lo es es tan solo cuestión de tiempo y la humanidad pondrá en armonía sus técnicas energéticas con los grandes engranajes de la naturaleza Nikola Tesla Nikola Tesla